Tú me dijiste que me amabas y yo era mi corazón ¡Esa no! Tú me dijiste que me amabas y yo era mi corazón Tantas promesas que le hiciste, por eso se marchó Y se la voy a dedicando ahora, chicas guapas Para la bella Annie, para Yemi, para Vane Priquita de Sabor, Sayuri ¡Y que venga ya! Tú me dijiste que me amabas y yo era mi corazón Te vamos a dar pambas ¡Arribos! Tú me dijiste, por eso se marchó Perdona a todo el público, tengo que decirles Nos fuimos a Tijuana y ¿qué creen? ¡Se me fue el avión! ¡Vanilla! Para todas las vidas Y ser la bella Macri Samori Eduardo Pero siempre con la paria ¡Y que venga ya! Y ser año 97 Para la bella Vanequita de Sabor Samor Urielito Siempre con la paria Para mi chamaco Joani Bautista Samor Uriel Y de Constitución 82 Quizás Para el tema Susis Amor La manga Sautra Para Somi Niño Sin Amor Y Spine y Callado Son Angelitos Blues Lunar 82 Para Axel Tony Chuy Para Beli Vega Roger Mono Patito Para Richie Guerrero Llenaro Casas Binks El chamaco de sabor Y la chica Dolphin San Panchito Teot y Miguacán Pulsión Los Giovanni San Miguel Y ser A bolos a Dan Hampton El Copete Station Pulsión Bofo Su esposa Patty La Panasona Sur Y las chicas vagas de sabor Ángel La Pulsión 2000 El Copete Rudy Posva La Bella Nena Siempre con la paria Y sal Solecito Y su amor 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 Mi compadre Jorge Jaleña si lo sigo Y los que hagan los de Salvador Gracias esta noche Para Chapaco 57 El Cucho Pequete Camila El Beso Somor Edi Sonido Mr. Chocho Para Moni Esa Trident Edith Tenderas Somos la Bella Dulce Chapaco 57 Sabor Ya se te borró Para Insepanables de la Cumbia Andoros Andoros Chacarroz Y Quica Salva Que América Para Cris Amor Y ser famoso Chalamostro Chapaco Remendez Casti Cumbia Corazón Azul Marcos Ibraya Hecha Parre Zurdo En el 97 Para La Bella Marianita Y los Cumbia Y esta noche Va a ser Marianita La Fiel Sabroso Agotiza Se Va La Buena 22 Briquita De Sabor Jesús Con el actor Y Somor Andrea Para El Chabaco Remendez La Bella Nicole Burro More Con Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí Gracias No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV